Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video veremos la captura de un análisis Foda. Esto nos ayudará a tener un panorama más amplio de una empresa, desde las ventajas competitivas hasta las dificultades que pueda tener. Con esta plantilla obtendremos un diagnóstico certero para detectar problemas internos y externos, y veremos visualmente de forma gráfica todos los atributos de cada elemento. Este plan estratégico te ayudará a abordar las debilidades y amenazas, así como aprovechar las fortalezas y oportunidades. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar con el análisis Foda. Bueno, aquí tenemos esta plantilla que acabo de crear. Es un análisis Foda. Voy a explicarles cómo hacer este llenado y que esta herramienta nos va a ayudar para hacer un análisis Foda dentro de nuestra organización o cualquier situación que tengamos en nuestro departamento o área, y que con esto nos pueda ayudar a detectar exactamente cuál es el problema o llegar más a fondo qué situaciones son las que me están perjudicando dentro de mi organización. Vamos a revisar lo que es un análisis interno y un análisis externo. Y como su sigla lo dice, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Bueno, aquí tengo la situación de una empresa, de un ejemplo que estoy colocando, que es una empresa de alimentos, y vamos a hacer un análisis Foda. Vamos a llenar cada uno de los renglones que contamos aquí. Le puse cinco ejemplos de cada uno. Y vamos con el llenado. Yo ya aquí tenía cargado previamente la información. Lo único que voy a hacer es pegar valores. Y listo. Bueno, aquí como ejemplo puse lo que son las fortalezas de esta empresa, como ejemplo de alimentos, tiene experiencia en el giro, es una de sus fortalezas. Dos, tiene un trabajo en equipo, cuenta con muchas políticas administrativas, criterios contables que hacen que tengan un registro al día, y un plan de trabajo. Todos estas he considerado dentro de este ejemplo de una empresa de alimentos, estas cinco fortalezas. Aquí a la derecha tenemos lo que es unos números. Estos números es lo que representa qué tanta importancia tiene, en este caso, pues este rubro de fortalezas. Tenemos lo que es del uno al cinco y su importancia. Uno significa nula importancia, dos poco importante, tres importante, cuatro muy importante y completamente importante, ¿no? Entonces, aquí ustedes le van a dar los valores que consideren que tienen el peso, nada más escogiendo lo que es el valor. Y ahorita les muestro lo que es la gráfica para que puedan visualizar bien cómo está este peso, ¿no? Bueno, continuando con la captura, ahora lo que vamos a hacer es capturar lo que es las debilidades. Voy a copiar aquí la información. Y listo, ¿no? Aquí, dentro de los cinco ejemplos que estoy colocando, es un ambiente de trabajo tenso. Tiene recursos limitados, no cuentan con mucho capital, hay mucho financiamiento. Falta de áreas para mayor control, como lo que es un área de tesorería. Al no contar esta empresa con un área de tesorería y que solamente la administración lleva todos los registros y no tiene exactamente esta área como específico, lo encuentro como una debilidad muy fuerte dentro de esta empresa de alimentos. Entonces, le voy a dar aquí lo que es el peso, ¿no? Sistema poco confiable. Con el paso del tiempo, los sistemas van actualizando y van a ser más confiables. Entonces, es un sistema ya un poco viejo y que puede darnos información un poco errónea. No pegarse al presupuesto es una debilidad. Hay un presupuesto, a lo mejor, nada más en papel, pero nadie le hace caso, ¿no? Nadie respeta y es un gastadero por todas partes. Bueno, estas son las cinco debilidades, las cinco fortalezas. Ahora vamos a la parte de nuestro análisis FODA. Ahora, ¿cuáles son esas situaciones externas que pueden llegar a afectarnos dentro de nuestra organización? En este caso, lo que es el área de alimentos. Bueno, aquí lo que voy a hacer, de igual manera, ya tengo cargada los conceptos. Lo voy a pegar. Y aquí, dentro de nuestras oportunidades, estoy colocando lo que son las aplicaciones de entrega, o sea, la era de las apps, ¿no? Al momento de ser una empresa de alimentos, lo que podemos hacer es tener esa oportunidad de adentrarnos a través de aplicaciones y que nos hagan pedidos, ¿no? Otra oportunidad que coloqué es, es la consolidación de sistemas administrativos. Como cada departamento tiene un sistema independiente uno del otro, es importante que esta información esté consolidada para una toma de decisiones correcta, oportuna y eficaz. Entonces, esta es una gran área de oportunidad, ¿no? El crecimiento de la industria. Aquí, este, el giro como tal de alimentos va a un aumento. Entonces, mucho mercado o mucho, perdón, mucho personal que consume está queriendo más, demanda más. Ya no hace sus alimentos, sino al contrario, los quiere ya preparados y el crecimiento de esta industria, pues va en crecimiento, ¿no? Los costos operativos bajos. Esta es una oportunidad que tiene dentro de sus competidores, es que tiene los costos más bajos, o sea, esa es una oportunidad que tiene ahí. Y por último, coloqué lo que son las redes sociales. Esta es la era del internet. La situación económica en el mundo hace que las redes sociales, todos nos vayamos para allá y todo nuestro nicho ahora se encuentra en las redes sociales, ¿no? Entonces, son áreas de oportunidades que acabo de colocar aquí, en este análisis externo. Ahora vamos a lo que es nuestro análisis externo, ¿no? Voy a copiar de igual manera la información. Ya la tenía aquí previamente. Y vamos a revisar cada una de ellas. Una amenaza que puse, pues, es la rotación del personal. Al momento de que en nuestras empresas no hay garantías de crecimiento, o los sueldos no son atractivos, pues, el personal, pues, empieza a irse, ¿no? O buscar un mejor lugar. Una segunda amenaza es la competencia consolidada en el mercado. Al momento de que tu competencia está en situaciones vulnerables o la economía lo está llevando a situaciones extremas, pues, tiene que consolidar su información o consolidar con otro tipo de empresas y hacer una mejor competencia para lo que es en el mercado. El número tres, puse que las tasas de interés que son hasta el momento volátiles, ¿no? Dependemos del dólar, dependemos de Estados Unidos, dependemos de ciertos materiales del acero, de ciertos componentes que pueden hacer que se incrementen nuestras tasas de interés. Y como lo marca el cuatro, que es una economía en recesión, pues, nuestros costos suban, ¿no? Y esto hace que, que si suben nuestros costos, el aumento se llega a incrementar en nuestros precios, ¿no? Entonces, estas son las amenazas, nuestras oportunidades, las debilidades y las fortalezas de nuestro análisis FODA. Con esto, nosotros podemos hacer, este, un pequeño gráfico. Aquí les voy a mostrar, le voy a dar a clic, y esta sería la manera resumida de nuestro análisis FODA, de acuerdo a nuestra empresa que estamos revisando, en este caso es una empresa de alimentos. Y aquí estamos viendo lo que es la gráfica. Voy a enseñarles aquí, a la derecha, tenemos lo que es la representación de cuatro gráficas radiales, de nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades. Así que darían los cambios, y si ustedes quieren modificar cierto peso, nada más aquí, a la derecha, cambian los números, le dan la posición del valor que quieran que tenga, y aquí nos alcanza a ver, vamos a darle un poquito a la derecha a este, este se puede mover, vamos a darle... y listo, ¿no? Vamos a darle cuatro, cuatro, todo parejo, ¿para qué? Ahí está. Entonces, este es el ejemplo de nuestro análisis FODA. Solamente tenemos que llenar los campos, darle el peso que consideramos tiene cada rubro, y así quedaría nuestras gráficas. Y por último, aquí está de manera ya más grande nuestra análisis FODA. En esta plantilla quedaría de acuerdo a los colores que ustedes consideren. Aquí está esta combinación de estos cuatro colores. Está la combinación de dos colores. Un solo color. Si la quieren, con amarillo, azul, verde y rojo. O con relleno de color oscuro, ¿no? Entonces, este es nuestro análisis FODA. Espero que les haya gustado el video. Y vean cómo se puede hacer un análisis FODA y tener una mejor visión sobre las causas que pueden llegar a originar el problema para cualquier tipo de empresa, organización o departamento que ustedes estén analizando. La plantilla está editable y lista para colocar en alguna presentación, informe o junta. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!